...fancesas posteriormente, en una secta bastante siniestra en algunos aspectos, pero en fin, otro problema. Los templarios simpatizaban con los cátaros y les había tomado esta idea de los dos dioses. El dios malo había creado el mundo material, su creación por lo tanto era mala. Y el dios bueno, que era el dios del espíritu, el dios de la luz, este dios bueno, quiso rescatar a las almas inmateriales de los hombres. Y para esto les mandó dos enviados. Uno era un arcángel preferido de Dios que se llamaba Lucífero. Que los cristianos ortodoxos consideran como el demonio. Para ellos no. Era un enviado de Dios. Y el otro era Cristo. Cristo que, por supuesto, siendo inmaterial, no tenía cuerpo, sino una apariencia de cuerpo. Y no fue crucificado. Se lo reemplazó por algún criminal cualquiera. Pero los dos enviados representaban en la tierra el elemento determinante para que el alma humana se desintegrara, se separara de su cuerpo. La salvación se producía no por las obras, sino por el éxtasis. Y el éxtasis no era sino un don de Dios que penetraba directamente por el término de sus enviados en las almas de los humanos. Entonces, derivación del asunto que es muy importante en cuanto al temple. El cuerpo era malo, por definición, porque era materia. Entonces, lo que así no importaba nada, en realidad. Lo importante era adorar a Dios recibiendo la luz de la verdad. La luz mística de la verdad. Esto explica por qué. Los templarios tenían una moral bastante relajada, desde todo punto de vista. Ustedes saben que cuando los interrogatorios de los templarios, primero por la gendarmería real, pero bajo tortura, entonces, ¿qué valor tiene? Los caballeros y los sargentos confesaron, confesaron todo lo que se quería, que dijera. Confesaron que en la ceremonia de su iniciación, tenía que pisotear el crucifijo. Confesaron que tenían relaciones homosexuales dentro de las encomiendas. No es inverosímil de parte de soldados que habían vivido allá en el cercano oriente, y aquí en el contacto con la mujer, por supuesto, era diabólico. No está probado tampoco. Bueno, confesaron, confesaron, confesaron. Pero confesaron también en Inglaterra, donde no se les aplicó la tortura. Confesaron en el tribunal eclesiástico, presidido por el Papa, personalmente, sin tortura alguna. Es cierto que podían temer que después de la audiencia se les hiciera pagar su retractación. Puede ser. El hecho es de que practicaba la usura. Y la usura era un pecado excepcional en aquel entonces. Ahora está muy generalizado, pero en aquel entonces no tanto. Es decir, era una orden que había abandonado el rigor de una regla que además no conocemos muy exactamente. El templo, por lo tanto, se llevó verosimilmente sus archivos más allá del océano a México. No es imposible, porque en México precisamente encontramos la prueba de la deformación teológica de la orden. En efecto, los templarios, como los cátaros, admitían la dualidad de los dioses y tenían las prácticas extrañas que queremos saber. Pero en México, en el año 1307, el año precisamente en que el temple de París quedó en manos del rey de Francia, en que las carretas de las encomiendas llegaron a un puerto donde las esperaban 17 barcos que nunca reaparecieron en ningún lugar. En esta misma época, una semana, unos meses después, barcos desconocidos desembarcaron en el puerto de Pánuco, el mismo donde había desembarcado el Jarl Viking Ullmann en el año 967. Desembarcaron, subieron por la montaña, porque en la costa, evidentemente, se morían de calor. Subieron la montaña y se instalaron a orilla del lago de Chalco, que en realidad es meramente la parte sudoriental del lago de Texcoco, donde estaba situada Tenochtitlán, vale decir, la México de hoy. Se establecieron allá, crearon una provincia autónoma, peleando, si había que pelear, pero no tanto, no fue necesario, pero traían organización y hábito sumamente extraño. En primer lugar, su soberano era un gran maestro, que era el hombre, traduzco del náhuatl, porque no es mi especialidad, es un idioma imposible, para nosotros por lo menos, era el hombre que representaba a Dios, que a veces se llamaba también Teotmama, para decir, el portador de Dios. Es muy curioso ver que Teot, en náhuatl, significa Dios, y se parece mucho, no soy el primero que lo notara, que lo note, se parece al Teos, griego, al Deus, latino, todas las palabras de la misma familia, que representa a Dios, precisamente. El soberano pontífice, digamos, el gran maestro de la orden, tenía, a sus órdenes, tres estratos diferentes de fieles. En primer lugar, los Tlacorchtakal, palabra abominable, vale decir, los hombres de la casa de las armas, caballero, debajo estaban los Teoshlika, más fácil de pronunciar, Teoshlika, significa exactamente capellán, el misionero, más exactamente todavía, el misionero. Y debajo estaban los nono huarca, para decir, los residentes, caballeros, clérigos, sargentos, residentes, la misma estructura que la orden del templo. Esa gente que los cronistas de la primera época de la conquista, especialmente Chipalmahín, que descendía de los príncipes de Charco, nos describen como hombres altos, blancos, rubios, barbados, etc. no eran vikingos, evidentemente, en aquella época, no tenían motivo ya para disimular sus verdaderas convicciones religiosas. Y montaron sus iglesias, sus templos, en una forma totalmente semejante a las iglesias de Europa. Inclusive, la decoración interna era la misma. El altar estaba en el mismo lugar. Utilizaban incensorios, utilizaban todo el ritual católico en la medida de lo posible. Enseñaban y creían que había dos dioses. Estos dos dioses, uno bueno y uno malo, estaba, sin embargo, diferencia con los cátaros, dominados por el dios desconocido, que ellos llamaban Olin Tonachú. Esto hace tiempo, que los teólogos y los etnólogos quedaron sorprendidos de esta expresión, porque era un dios trinitario. Odín, Tonar, que es la forma sajona de Tor y Chu, que es la forma sajona de Tir. ¿Cómo? Entonces, la trinidad nórdica trasladada a México, sí, pero era el dios supremo, el dios desconocido. Él no se le levantaba al tare. Y debajo estaban los dos dios malos. Primero, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el nombre que llevaba el Yarl Ulman cuando se convirtió antes del año 1000 en el quinto rey de los toltecas. Quetzalcóatl era un dios que tenía algunos aspectos cristianos y muchos otros paganos, pero que era un dios benefactor. El otro era Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el dios malo. Hasta el punto que la teología tolteca, que los menciona los dos por supuesto, define a Quetzalcóatl como el lucero de la mañana, la estrella que guía el sol, que está siempre delante del sol cuando va ascendiendo. Mientras Tezcatlipoca es el lucero de la noche que guía el sol hacia su perdición. Bueno, los chalcas invierten todo el proceso. Para ellos el dios bueno es Tezcatlipoca. Exactamente como los cátaros y los templarios hicieron con respecto al famoso Baphomet de los templarios, a Lucífero. Lucífero ya no era el demonio malo, sino un enviado del señor. Bueno, bueno, Tezcatlipoca también. Los presentan como hermanos enemigos, etcétera, etcétera. Pero tenemos otra prueba, tal vez más importante, de la naturaleza de esta institución teológico-política, que entre paréntesis, los cronistas españoles, clérigos, no vacilaron un segundo en llamar temple. Para ellos los charcos eran los templarios. Efectivamente se englobaba en una sola palabra en Náhuatl la orden con el nombre Tecpanca. Tecpanca o Tecpanca significa templar, los hombres del templo. Y el padre Esagún que fue sin duda alguna el cronista español más serio y más científico, los llama también así, los templarios. Y estos templarios tenemos prueba de su semejanza, varias pruebas de su semejanza con los templarios de Europa. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que hay muchas cruces por todo lado. La cruz, la cruz latina o la cruz griega es un símbolo muy sencillo, son dos rayos que se cruzan. Se puede atribuir a cualquier pueblo encontrar en cualquier pueblo, pero no la cruz de Malta, como decimos hoy en día. La cruz de Malta que era el símbolo de la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén que después se instalaron, existe todavía, se instalaron en la isla de Malta, tenía una cruz muy especial bastante semejante por otro lado a la de los templarios que la tenemos acá en una imagen de un códex mexicano ustedes ven la cruz de Malta característica usted me dirá que puede ser casual, no, porque esto ya es un dibujo complicado tan complicado como el vástica el vástica para dibujarlo inclusive hay que pensarlo dos veces inclusive tener costumbre pero la cruz de Malta es todavía más compleja tenemos y hemos encontrado un poco un poco de